En la universidad confluye el conocimiento, el sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas, la información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Y ya estamos aquí con la más completa información de nuestra alma mater. Hoy nos acompaña en el Máster Amil Cargón. Recordemos que Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Bien, en esta tarde de martes vamos a entrar con los temas de nuestra universidad. Son las 2.04 minutos. Recientemente visitó la Universidad de Cartagena el escritor William Ospina. La información indica que la Universidad de Cartagena le dio la bienvenida al reconocido escritor William Ospina, quien pasó por nuestra alma mater y compartió una reunión con el rector William Malcún y con la vicerectora de extensión Berta Arnedo. Esta visita fue de agradecimiento de William Ospina por haber sido tenido en cuenta para diferentes actividades en la Universidad de Cartagena y también para acordar algunos proyectos con nuestra alma mater que la van a beneficiar grandemente, al igual que el cuerpo de profesores y los estudiantes. Vamos a escuchar precisamente al escritor William Ospina. Bueno, en primer lugar el deseo de conocer en detalle una institución tan importante y tan fundamental, no solo para la educación sino para la historia del país. Y el hecho de que hace unos meses tuve una invitación para presentar mi novela más reciente, el año de Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, que es una novela sobre el viaje del varón de Humboldt por América. Teníamos la intención de presentarla en el claustro de la Merced aquí en la universidad y también de hacer una presentación en Turbaco y en Montpós. Pero desafortunadamente algunos problemas de salud me impidieron cumplir con esa cita, entonces no quería dejar de venir a dar las gracias a la universidad por su invitación, a pensar en otro momento para hacer esas presentaciones y aprovechar pues para conocer físicamente la universidad y para expresar mi gratitud y mi admiración. El director ha hecho una propuesta para participar en el bañero, 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 ¿qué ha sido? Bueno, es algo que me gustaría mucho hacer, por supuesto. Me encantaría, ya que estamos aquí en el claustro donde funcionan las humanidades en la universidad, pensar, y vamos a hacerlo, en la posibilidad de un seminario sobre temas literarios, porque para mí como escritor y como estudioso de la historia y de la cultura del país, es importante tener un contacto cercano con la comunidad, con la comunidad estudiantil y tratar de compartir algo de mi pasión por la literatura, por las letras y por la historia. Bien, ahí estaba William Ospina, era una respuesta a la pregunta que le formule sobre la posibilidad de desarrollar algunas actividades literarias en la Universidad de Cartagena con participación de estudiantes y docentes de nuestra alma mater. En las próximas semanas se definirán fechas y los espacios donde el escritor William Ospina interactuará con estudiantes y docentes UDCistas. Vamos a escuchar ahora a la vicerrectora de Extensión de la Universidad de Cartagena, la doctora Berta Lucía Arnedo, quien también se refirió a la visita del escritor tolimense. Berta Arnedo, vicerrectora de Extensión y Proyección Social. Berta, ¿a qué se ve la visita del escritor William Ospina? Bueno, la Universidad de Cartagena, sabemos, ha seguido fortaleciendo sus apuestas culturales. El Espacio Cultural Claustro de la Merced ha permitido todo ese acercamiento, esa integración de los distintos actores en torno a la cultura, no solo de la ciudad, la región, sino del país. Y con el maestro William Ospina habíamos venido trabajando en la posibilidad de presentar sus obras en la universidad y hoy se nos concreta no solo eso, sino la gran idea de poder adelantar una jornada, seminario, donde él lo pueda dirigir a nuestros estudiantes de lingüística y literatura, de historia, de comunicación social y a nuestros egresados. De tal manera que estamos muy contentos por su visita, por querer estar en la Universidad de Cartagena y lo que queremos es justamente también propiciar un espacio para todos nuestros actores, estudiantes, egresados, de tal manera que estas voces, estos liderazgos a nivel nacional, tan reconocidos y que tanto han aportado, sirvan y aporten a esa formación integral que se está llevando como misión en la Universidad de Cartagena. Bueno, ahí estaba la vicerectora de extensión de la Universidad de Cartagena, Berta Arnedo, quien acompañó al escritor William Ospina en este recorrido que realizó por el Claustro de la Merced y también por el Claustro San Agustín, donde se reunió con el rector William Malcún Castillejo. Entonces, como les dije, William Ospina, el rector le hizo esta propuesta para que el escritor Ospina esté en algunos talleres en la universidad con docentes y estudiantes, debe ser con los estudiantes de lingüística y literatura, con los docentes, también de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Cartagena. Universo U Ahora son las 2.14 minutos, seguimos con más temas en Universo U Radio. Y una información, un evento que se desarrolló esta mañana, una actividad académica, mejor, que se desarrolló esta mañana en la Biblioteca Fernández de Madrid. docentes e investigadores de la Universidad de Cartagena participaron en una charla sobre el uso adecuado de bases de datos y herramientas de apoyo a la gestión investigativa. La conversación fue liderada por el equipo del Consorcio Colombia, quienes invitaron a los asistentes a hacer uso de las bases de datos como herramientas de fortalecimiento académico. Ahora sí, vamos a un corte y ya volvemos con más en Universo U Radio. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer porque invertir en las mujeres acelera el progreso. Los avances para las mujeres tienen un impacto positivo en cada aspecto de nuestras vidas. Desde la economía hasta la salud y la educación, impulsa el progreso de toda la sociedad en el marco del Día Internacional de la Mujer. Unamos nuestras fuerzas para convertir los desafíos que enfrentamos en oportunidades y construir juntos un futuro más prometedor porque invertir en las mujeres acelera el progreso. Una campaña de la Universidad de Cartagena a través del Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género. Estos y otros maestros se dan cita en... Voces del Jazz Latino Conducido por Armando Muñoz Castaño Escucha Voces del Jazz Latino Todos los jueves Solo por UDC Radio Voces del Jazz Latino La música exquisita del siglo XXI De tierra caliente y fértil yo traigo un porro tapado Un rock, una cumbia, un reggae que en mi patio ya he sembrado Escucha más del Talento Local Martes y viernes a partir de las 5 de la tarde Solo por UDC Radio Emisora de la Universidad de Cartagena El rock en sus inicios Los artistas legendarios que lo hicieron realidad Y las canciones que pasaron a la historia de este género En Jurassic Rock Domingo, 6 en punto de la tarde Con repetición los miércoles a las 9 de la noche Bajo la dirección de Aroldo Estrada López Jurassic Rock Solo en UDC Radio 99.5 FM Jurassic Rock Por los 99.5 FM de UDC Radio Escuchas Universo U Dos dieciocho minutos Seguimos con más temas en Universo U Radio Y mucha atención que con la participación De destacados conferencistas Se desarrolló en el auditorio del Campus de la Salud El primer congreso del posgrado en gastroenterología De la Universidad de Cartagena Este es un evento que reunió a gastroenterólogos De nuestra alma mater De aquí de la ciudad de Cartagena También de Barranquilla Y de la ciudad de Bogotá Hablamos con Fernando García del Risco Quien es el coordinador del posgrado en gastroenterología Él es médico gastroenterólogo De los buenos gastroenterólogos Entre otras cosas que existen en la ciudad de Cartagena Y bueno, previo a la instalación del evento El doctor Fernando García del Risco Tuvo estas palabras para Universo U Radio No, la verdad es que estamos listos Y muy dichosos Porque realmente la acogida ha sido impresionante Tenemos más de 120 inscritos En este momento pues están ya llegando acá al escenario Y esperamos pues que disfruten de un evento Que va a tocar las principales enfermedades del tracto digestivo Que nos... se están presentando en nuestra población ¿Cuál es la pertinencia de tener un congreso de esta naturaleza aquí en Cartagena? Es muy importante porque una justamente de las... De la admisión del posgrado Es la educación médica continuada Y es la oportunidad de que nuestra población No solamente de estudiantes Sino de médicos graduados, cirujanos, internistas Puedan actualizarse con las últimas guías Y el manejo de las enfermedades más prevalentes del tracto digestivo A nivel de la costa caribe colombiana Y a nivel de Colombia ¿Cómo está la Universidad de Cartagena en este aspecto de la gastroenterología? Bueno, imagínense que este posgrado Que apenas tiene tres años Ya está bien posicionado a nivel nacional Gracias a que el programa que desarrollamos Tiene rotaciones No solamente dentro del país como en Bogotá En la Fundación Santa Fe Sino que hay una rotación internacional En Madrid, España En el Hospital San Chinaro Que es un hospital de referencia De oncología digestiva Y de tratamiento de los cánceres del tubo digestivo Por lo tanto, pues ya tiene reconocimiento a nivel nacional Ahí escucharon al doctor Fernando García del Risco Coordinador del posgrado en gastroenterología De la Universidad de Cartagena Refiriéndose precisamente al primer congreso de gastroenterología Que se desarrolló en nuestra alma mater En el mismo sentido Vamos a escuchar a Giancarlos Pinto Angarita Él es médico gastroenterólogo También es egresado de la Universidad de Cartagena Y él nos habla de la dispensia funcional O lo que es la gastritis Está muy relacionada con el estrés emocional La gastritis Aquí nos entrega, pues, información sobre esta afectación Bueno, la dispensia funcional es una enfermedad mal llamada gastritis Y es aquella cuando no se le encuentra una causa como tal Lo más importante es descartar con los estudios Un cáncer gástrico Además que es una enfermedad crónica Que prácticamente no se cura Se trata y está muy de la mano Con el estrés emocional que tiene nuestro paciente Bueno, ¿por qué es pertinente hablar de esto? Muy pertinente porque la prevalencia a nivel mundial Es casi del 30% Y representa casi el 50% De las consultas en gastroenterología Eso quiere decir que Alrededor de una vida de una persona Tiene una probabilidad de presentar 50% Síntomas de gastritis Como por ejemplo Ardor en la boca del estómago Como sensación de llenura Malestar general, disconfort y eructos El doctor Giancarlo Pinto Angarita También se refirió a algunas recomendaciones A las personas que padecen de gastritis Sí, muy importante es Tener en cuenta cuáles son los signos de alarma De esta enfermedad El paciente o la paciente Que esté presentando Anevia no explicada Pérdida de peso Y que antes se comía Una ración de comida normal Y ahora no aguanta ni la mitad Pues es un paciente Que debe consultar Al servicio médico Así Un médico especialista en la materia Le dará un tratamiento adecuado Basado en una relación médico-paciente Óptima y sólida Y sobre todo Medicamentos y tratamientos No farmacológicos Como manejo del estrés ¿En cuanto a la alimentación Que debe tener esta persona? Bueno, no hay una evidencia sólida Que nos diga Que algún tipo de dieta restrictiva Pueda mejorar este tipo de dispección O de enfermedad Sin embargo Algunos autores Especialistas en la materia Consideran Que una dieta baja En fructosa En polisacáridos En disacáridos En polioles Que son sustancias Que se encuentran En los preparados químicos En la comida chatarra En las salsas En los productos Muy condimentados O muy industrializados Cuando el paciente Deja de comer eso Puede mejorar Los síntomas Nosotros nos gustan Todas estas recomendaciones Para nuestros oyentes Seguramente muchos Sufrirán de gastritis Y bueno Ahí está el médico Giancarlos Pinto Angarita Él atiende En el Hospital Universitario De Cartagena Diciendo también Sobre los signos De alarma Pérdida de peso Anemia En fin Hay unos signos De alarma Y que lo mejor Lo más recomendable Es ir a tiempo Donde el gastroenterólogo Para que haga un diagnóstico Pues preciso De la situación Y ordene El tratamiento Necesario Vamos a escuchar ahora A Faruk Hernández Médico También Gastroenterólogo Egresado De la Universidad De Cartagena Es el jefe Residente Del posgrado En gastroenterología De nuestra alma mater El doctor Faruk Hernández Nos habla De el síndrome Del intestino irritable O colon irritable Hoy vamos a estar hablando De síndrome Intestino irritable Y sobre crecimiento Bacteriano Intestino delgado Pero no solamente Vamos a abordar el tema Sino que vamos a mostrar Los estudios Que hemos hecho En la Universidad De Cartagena Al respecto De ese tema Y de cómo impacta El tratamiento En la calidad de vida Y en la mejoría De los síntomas De los pacientes Entonces vamos a mostrar Nuestra propia experiencia Con nuestros propios resultados Bueno y también El doctor Faruk Hernández Nos habló De que son causas Un poco desconocidas Las del síndrome De intestino irritable No se conoce Es multifactorial Pero entendemos Que desde que estamos En la parte embrionaria Desde el ectodermo primitivo Se desprende Tanto el sistema nervioso central Como el gastrointestinal Esto lo que explica Es que están conectados Estos dos sistemas Y parece ser Que en esta conexión Se explica la enfermedad Actualmente hablamos De algo que se llama El eje cerebro-intestino-microbiota Y es que la correcta armonía Entre estos sistemas Garantiza que estemos bien Cuando algo se altera De este eje Comienzan a surgir Ciertas enfermedades En nuestro cuerpo Y esto va a ser El boom a futuro ¿Por qué? Porque vivimos en una era Llena de estrés Llena de preocupaciones Y la gente no se explica Por qué actualmente Hay más reflujo gastroesofágico Más diarrea Más estreñimiento Y mucho de eso Va a tener que ver con esto Si el cerebro está bien El sistema gastrointestinal Va a estar bien ¿Qué recomendaciones hay Para las personas Que sufren de este intestino irritable? Bueno Lo primero Es que Tenga una vida Tratar que tenga una vida Lo más armoniosa posible Si usted Padece Síndrome de intestino irritable Tiene que intentar Hackear su cerebro Tiene que intentar No dejarse coger Por el estrés Aparte de eso Pues tener Obviamente Un estilo de vida saludable Una dieta adecuada Hay cierto grupo De alimentos Que no diré por aquí Para no generar pánico Pero hay cierto grupo De alimentos Que causan más síntomas Ir a su gastroenterólogo Para que identifiquen Cuál de esos Le puede generar más síntomas No generalizar Entonces Si a usted le cae mal De pronto Las verduras Puede que a mí no La lechuga le cae mal A otro Puede que a mí no Los lácteos le caen mal A otro Puede que a mí no Es identificar Tu dieta ideal Bien El ejercicio Tener Por lo menos 150 minutos De ejercicio a la semana Está comprobado Que tiene un impacto positivo En la calidad de vida Y en el riesgo cardiovascular Entonces intentar Retomar eso Es un estilo de vida saludable ¿150 a la semana Son cuántos al día? 20 minutos 20 minutos aproximadamente Entonces por lo menos Que garanticemos 20 minuticos De lunes a domingo O que hagamos media hora De lunes a viernes Con eso Nosotros vamos a comenzar A ver algún tipo de resultado No tiene que ser algo exagerado Caminar Trotar Esa es la forma En que nosotros podemos ir Eliminando el estrés Digamos que el estrés Produce cortisol Y nosotros Nos llenamos de cortisol Vivimos en un estrés En un estrés permanente Entonces la idea Es tener la forma De depurarlo Y siendo el ejercicio Un mecanismo para depurarlo Pues por qué no hacerlo Fíjense que esta enfermedad Del siglo XXI Como lo es el estrés La ansiedad Son enfermedades Que se reflejan En el nivel del organismo Decía el médico Que estamos conectados Directamente Intestino Estómago Y cerebro Y todas estas situaciones Emocionales Afectan Terminan afectando El colon Terminan afectando El sistema digestivo De las personas Entonces La invitación Es para que Bueno Se maneje de alguna manera La ansiedad El estrés Esto es muy difícil Porque son situaciones Emocionales Y las situaciones emocionales No son fáciles De manejar Es decir Se necesita mucha fuerza De voluntad Un tiempo También necesita La persona No es lo mismo Que usted le esté diciendo A la persona Que salga de la ansiedad Y la persona No puede salir No es tan fácil Entonces Creo que Estas recomendaciones Son muy valiosas Aparte El ejercicio También La dieta adecuada Para las personas Que tienen gastritis Que tienen Síndrome del intestino irritable Y visitar al médico Que cualquier situación A tiempo Mejor prevenir Que lamentar Y en Colombia Sabemos que no Estamos Digamos A nivel de El sistema De salud No se le apunta A la prevención Es decir Siempre se está Como apagando incendios Desde las diferentes Entidades de salud Pero Si usted tiene La posibilidad De hacerse ver De un buen Gastroenterólogo Si sea particular Inicialmente Es lo más apropiado Para evitar Cualquier situación Que después Tengamos que lamentar Vamos a escuchar Ahora A la doctora Márgale Del Toro Selemi Quien es gastroenteróloga También De la Universidad De Cartagena Y trajo Un tema También A este evento Escuchemos Hoy vamos a hablar Sobre el tratamiento En enfermedad Inflamatoria Intestinal Que dicen Las guías Esta es una entidad Que ha estado En constante Renovación Y lo que buscamos El día de hoy Es hacer Un resumen De las cuatro Principales guías Que rigen A nivel mundial La doctora Márgale Del Toro También nos habló De identificación De síntomas De esta enfermedad Inflamatoria Intestinal Ideal Para la enfermedad Inflamatoria Intestinal Es llegar A los objetivos Que es la remisión Clínica del paciente Así como también El reporte De laboratorio Que son los más Óptimos Para nosotros Evaluar Que el paciente Este sano Como es Calprotetina Fecal La proteína C Reactiva Y la curación Endoscópica ¿Por qué es pertinente Hablar de esto Aquí en Cartagena? Bueno Esta entidad Es una entidad Que va aumentando En su prevalencia A nivel mundial En Colombia Pues cada vez más Se está diagnosticando Es más Para regiones Industrializadas Y urbanas Entonces Con toda esta nueva Migración Que también tenemos Y urbanización Esta enfermedad Se hace cada vez Más prevalente Por eso Cartagena Es un centro Epicentro También De tratamiento Para esta entidad ¿Qué recomendaciones Hay para las personas Que padecen Esta enfermedad? Bueno Lo principal Es identificar Aquellos síntomas Que pueden llevar A que esta enfermedad Se presente Dolor abdominal Sangrado Diarreas Estos pacientes Que no mejoran Con múltiples tratamientos Acudir a su gastroenterólogo Y a través De una colonoscopia Podemos nosotros Evidenciar Si hay o no Hay lesiones típicas De esta enfermedad Y ese es el primer paso Con el diagnóstico Ahí están Todas las recomendaciones Que les hacemos Por parte de los médicos Les hacemos A través de Universo U Radio A todos nuestros oyentes Que tengan estos Padecimientos De gastritis De síndrome de intestino Irritable Que es lo mismo Que el colon irritable Y todas estas series De enfermedades Del sistema digestivo Para que estén alerta Para que visiten A su médico Cualquier síntoma También para que Moderen El tema de las grasas Las comidas grasas El alcohol También el sobrepeso Para que se chequeen El peso Y miren Si no tienen Sobrepeso Y trabajen En ese sentido Al igual que Bueno Este Prevenir a través De la alimentación Del ejercicio Todas estas situaciones Que pueden afectar El sistema digestivo Universo U Dos treinta minutos Hasta aquí Nuestro informativo Universo U Radio Nosotros volvemos Dios mediante mañana En punto de las dos De la tarde En la universidad Confluye el conocimiento El sistema informativo Universo U Lo acerca a ti Universo U Lunes a viernes Dos de la tarde UDC Radio Noventa y nueve punto cinco FM Sonidos que integran Universo U El magazín de la Universidad de Cartagena Universo U Universo U Universo U